Dice el ratón, un narrador del gringo en la página 105, debajo de la enranada. ¿Cuántas veces no escuchamos eso de que se hacían enramadas para que se hicieran las bodas en los años? Debajo de la enranada, incluso a la zona de tolerancia, le decían enramada. Le dicen el zumbido, le dicen enramada, le dicen el lugar donde baila, donde hay mitoclón, donde hay desmadre. Debajo de la enranada, acá se refiere a que se hacía como una enranada hacia afuera donde se celebraba la bodas. Las mesas estaban listas, adornadas con flores del campo y ramas de pino. Los novios tomaban asiento en la cabecera y dio principio al banquete. El menú era el de estilo no muy delicado, pero sí muy abundante. Dos sopas de fideu y arroz, asado de puerco, barbacoa y carne asada de carnero. Chilo y frijoles. Todo, hasta más no poder, para dejar contento a cualquier corazón, por grande que fuera la capacidad de la barriga. Muy bueno. Eso me parece encantado, porque están hablando de una cosa y de repente dicen, sale, habla del corazón y luego de la capacidad de la barriga, se me pasa muy bien. Esa es una novela que me entusiasmó mucho. Y la leo hace con mucho gusto. Bueno, luego es otra parte, porque eso está bien, muy padre. Este pasatiempo, dice el narrador en la página 126, consistía en lo siguiente. Cómo se divertía la gente. Un jinete tomaba un gallo, de las famosas carreras de gallos, por las patas, llevándolo en auto. Los demás le daban alguna ventaja y luego a un grito corría. Los que lograban alcanzarlo, pugnaban por quitarle el gallo. A veces se formaban peloteras de cinco, seis y más hombres, tirándole manotazos al pobre animalito que, excusado es decir, quedaba descuartizado, repartido entre los concurrentes. Salían estos sin camisa y con los arañazos pintados en las espaldas morenas y blancas requemadas. Que había de todo. A menos que el caballo del portador del gallo fuera muy ligero y no lograran alcanzarlo. Eso es un hombre para leer, ¿no? Hace como de despacito, o sea, que hay que hacerle ley, ley, ley. No, saborea la lectura. ¿Cómo quiera? Pues yo te quisiera. No conformes por soportarme, durante todo el año vinieron mis alumnos de la Escuela de Letras de Salt y hicieron un viaje especial para escucharme. ¿Puedes escucharme? Ya, si les interesa, les guste. No, 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 no. ¿Eh? No, 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 no. Ja, ja, ja. Y me traje mi coro, dijo, por si no hubiera nadie. Ja, ja, ja. Lo más importante de esta parte de la novela no es el romance entre Santiago y Petrita. Ya dijimos que dejaron descendencia y pues hasta ocuparon cargos políticos. Después prometo venir a leerlo y lo de la entrevista que dice el hijo del gringo. Es maravilloso. Es un señor, que barbaridad. Lo más interesante de esta parte de la novela no es el romance entre Santiago y Petrita, sino el minucioso retrato que hace el narrador de los hábitos del baile. Las piezas que tocan, las letras de algunas canciones. Proyectado todo esto contra ese pintoresco telón de fondo, la aventura del gringo con Petrita resulta a cierto modo previsible. Lo que ocurría en aquellos años. Las rapta durante el baile, enfrentan juntos a la autoridad y viven felices en un apartado rincón de la sierra hasta que Petrita se le antoja ir a pasar la Semana Mayor a Saltillo. Decide ir a Petrita a la ciudad más sangrona y más déspota del noroeste mexicano. Sí, es mi tierra, pero así es. Las saltillenses y los saltillenses. Y tal y como están retratados en el gringo es derrador. El retrato que hace Lovatón de la gente de Saltillo es increíble. Y yo cada que puedo se lo rastraño en la cara a mis cuaterráneos, ¿verdad? Porque así es... ¡Qué horror! Así la gente cantaba en ópera. Mientras estaba todo ese desmadre en las bodas y los bailes y todo, las familias pudientes de Saltillo se encerraban y escuchaban ópera. ¿Cómo iban a cantar en aquellas residencias de adobe? Música popular, chera. ¡Qué asco! O sea, Lovatón hace un registro. Bueno, yo creo que como que le cae mal la ciudad, o no sé, o algo así. Hay cierta crítica, aunque muy, digamos, acá por debajo del lago. Bueno, pues ahí es donde ocurre la desgracia, ¿no? A la mujer, no. ¿Tú dijiste que con las mujeres todo puede ocurrir menos que nos vaya bien? ¡Ja, ja, ja! Eso es misógino, ¿está bien? Soy el misógino, soy el misógino, no hay nada que existe. Bueno, pues a Petrita la lleva. Digamos, a la mujer se lo juega. Me tengo que ir a pasar las semanas a Saltillo. Y pues, no hay quien se lo quita de la cabeza. La mujer, solo pasa lo que me hace a Saltillo. El gringo, pues enamorado, acepta, pese al riesgo de ser reconocido. Tal como él supone, ocurren las cosas. Es denunciado y encarcelado, pero gracias a la ayuda de Santos, su lugar teniente, escapa de prisión y recupera poco después a Petrita, quien había quedado depositada, eso era muy de la época, que depositaran a las mujeres en la casa de una muy decente familia saltillense, como lo demostraba el hecho de que ahí se realizaran tertulias literarias en las que para colmo se cantaba ópera. Dice José Lodafón, de la página 177 a la 78, voy a leer un fragmento. Las reuniones en casa de los González eran divertidas para los fanáticos del bel canto y de la música clásica. Eso sí, las canciones y danzas populares, que las había bonitas, estaban desterradas de allí. De las tragedias y los corridos, ni qué hablar. Cantar una vulgaridad de esas habría sido una profanación. Ni remotamente se le habría ocurrido a ninguno de los invitados proponer semejante cosa. Allí se cantaba en italiano. Los capítulos del 16 al 19 son los... Bueno, en estos capítulos, del 16 al 19, el gringo decide temporalmente ausentarse de la sierra en vista de la persecución de la autoridad. Y acompañado de Petrita, y de un matrimonio amigo y algunos otros niños de la banda, emprenden un viaje a la capital bajo el pretexto de llevar a vender una recua de mulas. La crónica de este viaje se quedaría en una serie de impresiones turísticas si no fuera por el episodio que se narra en el capítulo 17, cuando la caravana de hombres y mulas es asaltada por unos bandoleros, los cuales son derrotados, pero no denunciados por el gringo y su gente para asombro de don César, un hacendado que los hospedó y les advirtió del peligro. El capítulo 20 retoma al personaje de Doña Refugio, un personaje que es terrible, que es una saltillense, quien denunció al gringo del saltillo para cobrar los mil pesos de recompensa que se daban por su captura. Petrita y Santiago la encuentran en un paraje apartado. No sé, en la novela se retrata mucho las sierras, precisamente, ese ludo, todo ese ludo montañoso que compartimos los estados de Coahuila y Nuevo León. Está muy bien, por ahí se encuentran a la señora cuando va, y resulta que todo el mundo, cuando estamos viendo la novela, pensamos que el ludo va a vengarse a la mujer que lo denunció, y no, y del hijo también que lo acompañan, porque sufrió cárcel por culpa de ellos. Pero entonces aparece otro personaje que es interesante, el padre Garza, quien contribuye a la fuga del gringo. ¿Para qué? Porque, y el gringo decide pagarle al favor al padre, le dice que le pida que quiera, y le dice que le perdona la vida a la mujer. Entonces les perdonan la vida, le llevan a refugio y se van. Y todo el mundo, que todo el mundo haya dedicado a que maten a los alpinenses, no, o sea, no lo van a matar.